Bienvenidos, señores y señores, a la reta de esta semana. Sí, hoy conocerán a la otra mitad, ya había estado a la primera mitad, hasta la otra mitad, del Peluche Caligari. ¡Babo, Peluche! Esta va a ser la reta de este día y para que los vayan conociendo y familiarizándose con ellos, vamos a presentarlos de derecha, izquierda, izquierda, derecha, arriba, de frente. ¿Cómo se llama tu nombre? Como dejaron por ahí. Mucho gusto, mi nombre es Enrique Ciprián. ¿De qué juegas? De medio, jugador del Peluche. Espérate, espérate. ¡Ay, si vayan a mi paletita! Mi nombre es Javier Gallegos y me dicen el Pony. ¡No mames! Es el líder, el líder asistidor de toda la pinche línea. ¡Venga, Pony! Mi nombre es Ibril Mojica y juego de medio izquierdo. ¡El Shaolin! ¡El Shaolin para los cuates! Hola, mi nombre es Román Ramírez y juego delantero. ¡Larry Hernández! ¡Larry Hernández está presente! Van Ranking y me dicen Van Ra. ¡Eso! ¡Qué originales, cabrón! ¿Por qué leal? Defensa. ¡Qué bonito sombrero! Don Ramón. ¡Pues ahí lo tienen y los viejos conocidos! ¡El ratón! ¡Venga, venga! ¡Qué bárbaro! Luisito a Comunica del Universo 257. ¡Venga! 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 Como siempre, un gusto, carnales. Aquí andamos. Y yo como Van Ranking. Yo soy Manuel y me dicen Manu. ¡Y nuestro comodrín! ¡Mira nada más! ¡Venga, Balbo! ¡El guapo! ¡Yo guapo! ¡Le dicen el yo guapo! ¡Qué papo! ¡Qué papo! ¡Comenzamos con el tiro! ¡Al ángulo de la muerte! ¡No mames! ¡Está bien difícil! Se han muerto varios, ¿eh, güey? ¡A ver si es cierto que muy vergas pinche Larry Hernández! ¡Ah, es una ruta de Larry Hernández, güey! ¿Por qué le dicen redondiño? ¿Redondiño? Pues nomás mira la cara. Mira la forma. La forma que tiene. El pez que es muy vulnerable. ¡Habllo con los apodos! ¡Uy, güey! ¡Casi, güey! Pues yo ya le puse Larry Hernández, güey. Tony Aguirre. ¿Cuántas son cada uno? Larry... ¡Toni Aguirre! ¡Ja, ja, ja, ja! Larry Mon. Pero tiene que ser por arriba, Chiva, ¿eh? En el ángulo de arriba. Explíquenle las reglas. En los ángulos de arriba. ¡Fájate la regla, Chiva! ¡Ahí está! ¡Oh, bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, Greter! ¡Bien, bien, bien! ¡Pixi! ¡El Pixi! ¡Dale, leal! ¡Venga, güey! ¿Por qué le dicen Pixi? ¡Pixi! ¿Por qué? ¡Pixi! En los padelos mágicos, los... ¿Cómo se llaman? ¿Si son Pixi, ¿no? ¿Pixi? ¿A quién le vas a visitar? ¿Cuáles son esos? Tiene la cabeza de cubo, el genio, el genio, el genio. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, Lord! ¡Ahora, Pixi! Este es el siguiente, güey. ¡Pixi! ¡Oye, lo hizo bien, güey! ¡Venga, Romero! ¡Tantos personales que tenemos aquí, güey! ¡Sí, nuestro profe, Chelo! ¡Romero, güey! ¡Achiliar técnico del peluche Caligari! ¡Ole, sí, es el bueno! ¡Venga! ¡Dos a cero! ¡Pixi! 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 ¡No, man! ¡El pedo! ¡No, no, al menos la pasión! ¡Bravo, Luisito! ¡Frodo! ¡Kiko Cipriano! ¡Qué bárbaro! ¡Frodo! ¡Frodo, bolsón! ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Qué buena, güey! ¡2-0, ¿no? ¡Venga! ¡Venga, ratoncito! ¡Venga, ratoncito! ¡Ven orden, papi! ¡Ratón contra Frodo! ¡El paletita! ¡Oh! ¡No trae nada! ¡Hay que volverle a bloquear Google a ese! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Hay que checarle la navegación privada a ese! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Nada! ¡Nos siquiera están pasando cerca! ¡¿Qué está pasando, ratón?! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí te va! ¡Ahí agárrala, Negrete! ¡Va! ¡Está albureando, güey! ¡No lo he visto! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Este torneo sí me preocupa! ¿Qué pasa, Banra? ¡Vamos, Monty! Sí me preocupa mucho el desempeño de peluche en este torneo. Lo que nos enseñaron en la cartera de los Pumas. ¡Qué bárbaro! Que te aprendí. ¡No mames! ¡Venga, D! Ya estaba dado un chance de que se alucinara tantito antes que… ¡Venga! ¡Vaba, Monty! Aquí está el pedo. ¡Ya está! ¡Eso! ¡Uy! ¡Vaba, Monty! No, es casi mata a una hormiga. ¡No mames! Sin enojarse nada más, wey. ¡Vamos, Monty! No nos pueden ir ganando así. ¿Esto es para mí? Gracias. La gran jerárquica, lo consiguió el Alex. Ahora sí, ya me ardeé. ¡Vamos, Monty! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi! ¡Mujica! ¡A pinche! ¡A pinche! ¡Giovanni! ¡Contra la pica fresa! ¡Contra la pica fresa! ¡Moni pumba! ¡Pica fresa! ¡Moni pumba! ¡Moni pumba! ¡Ahí está, wey! ¡Sin preocuparse! ¡Claro! ¡Es como aquí! ¡Buenas, zapatotes! ¡Ahí va el Shaolin! ¡No trae nada el Shaolin! ¡Duelo asiático! ¡6-0! ¡Vámonos con el siguiente que se llama! ¡El tiro al travesaño de la muerte del purgatorio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Será? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Derecho! ¡Derecho! ¡Se caiga, Monti! ¡Ahí está, wey! ¡Bravo! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Esto ya! ¡Eso es para el próximo, wey! ¡Cero, cero! ¡Vámonos con el ángulo! ¡No! ¡Con dificultad así! ¡Sin ver! ¡Aaah! ¡Esto va atrolando mucho bronco! ¡Ven, ven! ¡Puena la máscara! ¡Es un pincu! ¡Puena la máscara! ¿Y por qué en los partidos no lo hacen hijos de su puta madre? ¡Lome, no dame, güey! ¡8-0, cabrón! ¿No puedo hacer todo yo, cabrón? No has hecho ni uno. Bien, 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 Lome. Ahí va, ahí va. Oigan, volvemos a empezar, güey. No están grabando las cámaras. No están grabando, vamos a volver a empezar, güey. Oye, güey, si le dijiste que iban contra nosotros, cabrón, no mames. Pon orden, güey. A punto gana. Ahora sí. ¡Ganamos! 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 ¿Por qué están contando esas historias a estos chavos? ¿Por qué le dicen el niño paja? Uy, imagínate. Checa su navegador. Le dicen... ¿Por qué crees que no sale de allá de Tijuana? Otro. La puta madre. Toma. ¿En qué momento, chingado? Un chevelicoso. ¿Eso era James? Sí, claro. Lo que me preocupa es que ya ni festejan entre ellas, güey. Ya ni festejan, ya se odian. Ya se arden, ya es competencia interna. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Y al atón? ¡Uy, güey! ¡Peluches, cómo ven la Kings para este año, muchachos! ¿Cuál es su prognóstico? ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Lo hay más! ¡Eso chinga! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Papi. Haz lo que quieras, es tu programa. Güey. 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 Era buena. Lisco. Nada más sin confiarse. Pues nada. Pumas, venga, a ver de qué están hechos los duelo de... Duelo de Fieras. Duelo de Canteranos. Canteranos 93. Uno, papi, nomás. Uno. ¿Era con gemelo? ¿Era con gemelo? ¡Generación 93! ¿Era con gemelo? ¿Era con gemelo? ¿Era con gemelo? ¿Era con gemelo? Ey, Pixi. Saludos a Tello. Saludos a Tello. Saludos a Tello. Este va por el pata bendita. Pata bendita. No mames. Me acuerdo cómo estabas así, todo... Con tu ojo jodido. ¡Vamos, pata! ¡Hijo de su puta madre! ¿Quién dice el himno, Prezi? ¿Quién hizo? No. Traemos la misma escuela, Banra y yo, güey. No, güey. No lo entenderían, güey. ¡Mano Negrete! ¡Bien contestado! ¡Vamos! ¡Peluche Caligari! ¡Uy, güey! ¡Vale! ¡Uy! ¡No le estamos dando, güey! Es que se van a los Pumas, güey. Los veo cansados, chavos. ¡Este es el tiro! ¡De precisión! ¡Fuertísimo! ¡De los multiversos! ¡De cancha a cancha! ¡De área a área! Aquí estamos en cabrones. O sea, desde el área tiraremos. Tiene que entrar sin botar. Dos puntos. Si bota una vez, un punto. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡No mames, ratón! ¡Qué buena, cabrón! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué va! ¡Qué hombre! ¡Sí! ¿Quién dice? ¡Sí! ¡Uno! ¡Bien! ¡Qué güey! ¡Bien ratoncito! ¡Bien ratón! Caballo que alcanza gana, ratón. ¡No mames! No, man, es hijo de su puta madre, güey. Pinche envidioso, güey. Creo en ti, Montix. ¡Qué bárbaro, güey! ¡Chinga! ¡Buenas gracias, güey! ¡Buenas gracias, güey! ¡Buenas gracias, güey! ¡Buenas gracias, güey! ¡Vamos, Montix! ¡Un puntiño! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sumando, sumando! ¡Caballo que alcanza, güey! ¡14-4! ¡No, hijo de su pinche madre! ¡Un puntiño! ¡¡¡Jajaja!!! ¡¡¡Jajaja!! ¡¡¡Jajaja!!! ¡Zax, se chingada su madre! ¿Quién es? Yo pensé, yo pensé, me rotó. ¿Quién es? ¿Quién es? Les quiero también, no tengo. ¿Qué, güey? Ah, perdón, amigo. Perdón, güey. Papi, ¿sabes qué? ¿No traes? ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¡Puta, no cerró, güey! Uy, che, bando. ¿Quién de ustedes se ganó un millón de dólares? Estos dos eran... ¿Ustedes dos? Sí, nos tocó la suerte. ¿Cuánto les tocó el premio? Digan, digan, digan. Digan, ¿con cuánto les tocó el premio? No, no, no. ¿Cuánto? Es que si decimos que nos van a saltar aquí saliendo. No, porque ya se lo gastaron hace mucho que... Estamos en México. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Cómo? ¡Sí! ¡No te lo repartiste! ¡No te lo repartiste! Se repartió parejo o unos ganaron más que otros. Pues nosotros teníamos entendido que parejo, pero... Nosotros nos volamos en diferentes partes, nos supimos con los de México, como les fue a ellos y así. Pero se supone que fue parejo. O sea, ganaron un millón de dólares por ganar, ¿qué es un mundial o qué es? Es el... como de clubes, como mundial clubes, son muchos equipos. Así que para meter ese equipo tienes que pagar como 40 mil, ¿no? Y vienen equipos como de Europa, ex profesionales. De Sudamérica también fueron. Y... ¿y qué más? Pues habla. Le ganaron a Nani, ¿no? Le ganaron a Nani, sí. ¿Estás la jugada o no? Sí, sí. No, pues se quitaba la camisa y traía cuadros en los cuadros, ¿no? Trae el cuete, trae el cuete. Dale, zapato 3. No mames, pinche Mitzuko, ¿eh? No se distraigan. Que cuente un punto, que cuente un punto. No, que cuente 10, dice ese. Ya vamos empatados con este, güey. No, pero yo creo que es un vano, ¿verdad? Sí, pero dice... Sí, bien, lo me vi, me gustó que tienes huevos. Por lo menos. Niños y niñas. ¡Hijo de... ¡Claro! ¡Claro! ¡25, güey! Deja de estante. Estoy en el máximo asistente, pero eso es malo. Mira, nada más porque es el peluche calidad, me da mucho gusto, güey. Uy, ese es tú también, súper cerca. ¡Buen, no, güey! Yo estoy en el pincón arriba, Sompi. ¡Dámate con mitad! ¡Hasta sobrados ya están, hijos de su... ¡Claro! ¡27! ¿Qué es eso, güey? Lo que no saben es que el siguiente tiro es el que vale 25 puntos cada tiro. ¡Oso! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, Lame! ¡Vamos, Lame! ¡Vamos, Lame! ¡Vamos, Lame! Aquí no discriminamos. ¡Ay, mamón con el camarón! ¡Ah, ya está, pinche mamón! Bueno, vámonos con el siguiente ejercicio que se llama el tiro de gol olímpico de los multiversos. ¡Vamos! Michuco, platícale a la gente qué puesto es el que tienes en el peluche Caligari. Ya tengo el puesto de jefe, subjefe, barrendero, llevo y traigo en las aguas. Y eres asesor deportivo internacional de estrategias y anexos, ¿cierto? ¡Ah, cierto! ¡Ah, cierto! ¡Ah, cierto! ¡Ah, cierto! ¡Ah, cierto! ¡Oh, Jale! ¡Es tu gente, Abandraki! ¡Ah, soy especialista en eso! Señor Mr. Robert Michuco, ¿puedes hablarnos sobre la polémica acerca de tu veto en la Kings League? ¿Cómo contar la triste historia? ¿Por qué estoy afuera de la prensa? ¡Ah, ah, ah! Música, música triste. ¿Qué pasó? Cuéntanos tus hechos. Por defender a un amigo que no sabe meter las manos. ¿Cómo se llama? No, no voy a decir nombres porque se va a sentir mal, mejor trae el pelo pintado aquí así, como de rojito y este... ¡Pinche mollo! Pues, le pegó a otro niño que no se aguantó y le iba a pegar y yo por ser buen amigo lo defendí y le pegué, no, no le pegué, lo empujé, lo empujé y lloró y ya se hizo así en grande, en grande la pelea. Es que, güey, un empujón con estos brazos, güey, ve, güey. Sí, no, no, no. Ve, güey, no lo puedo ni abarcar. Ve. ¿Cuál es eso, güey? Ah, perdón. ¡Petro, güey! ¡Remátale, Michuco! Estás acostumbrado a las canchas grandes, Lume. Venga, Pony. Tirándole 4K a turno. ¡Ah! Ya la agarró hasta el final. Tranquilo. ¡Ay, guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué vamos, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡No, mami! ¡Vas a verga, güey! ¡Tengo bronca! ¡Ah! ¡Bien, pues así, no, mami! ¡Bien, pues así, no, mami! ¡Bien, puesYY! ¡Bien, pues LEDE mil raros, más lo que ha salido! ¡Pien, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ganó el peluche Cadillari! Un aplauso para ustedes muchachos. ¡No mames! Estuvo muy reñido. Yo creo que necesitamos la revancha un día que entrenemos. Así entrenando y con talento, pues así hasta yo wey. Siendo el peluche con esta, está cabrón. No se pierdan los partidos del peluche Cadillari, donde estarán todos estos cracks rompiéndose la madre en la cancha. Ganando, espero. Porque está muy cabrón. Eso los trajimos. Todo lo que les damos, wey. Les damos prestaciones, nos dejamos ganar. Avión privado. Camioneta privada. Camioneta blindada. Pero lo que más tiene valor... Mitsuko. Este es Robert Michio. Bravo Michio. Eso es lo que nos están apreciando peluches. Bueno muchachos, redes sociales. Ochoa. Ochoa comunica en todas las redes sociales. Venga Negrete. Manu-Negrete ahí. ¿Nueva música o no? Pues todavía no, pero ya acabamos de terminar ahí. La academia y producción musical y varias cosas. Saludos. Luego me lo melí. Ahí me siguen. Y si no, pues... El Shaolin Mojica. Mojica Irving 17. Instagram. Eso. Ay, qué carismático. Ciprián. John Bajo. John Bajo Pajas. Mr. Robert Mitsuko en todas mis páginas. Ay, en inglés. Suárez 108. Jorge Leal 88. Yo, Gallegos Javier 10 en Instagram. Castigo. Me dicen que no hay castigo. No, cuando ganan así de fácil, no, güey. Me lo están diciendo. A ver, checadlo. Ah, que no. ¿Ves? Aquí dice. ¡Ay! ¡No se quiten! ¡Háganse para allá! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! ¡Querito, güey! Güey, ¿sí tenemos seguro, Montiel? No. No mames. Seguro, seguro. Ay, cabrón. No mames. ¿Para qué hiciste esa mamada? Casi matan a... ¡Se pone! ¡Se pone! ¡Se pone! Pero al final... El Banro también, ¿no? No, yo le pego al poste, papi. ¡A huevo, güey! Oh, su puta madre. Otro. Madre, si este güey le pego, cabrón. ¡Uy, cabrón! ¡Ay! ¡Se pone! ¡A hueve! A ver... ¿Este cabrón qué? Otro. ¡Pendejo! ¡Otro! ¡Pendejos, güey! ¡Pónganse, pinches! ¡Bola de pendejos! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡Ponte! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡Déjalo, déjalo! Verga. ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡Bolito! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡No lo pateen! ¡No lo pateen! ¡No lo pateen a este güey! ¡No lo estés pateando, güey! ¡No seas culeros! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve! ¡A hueve!